La tarde del presente miércoles, se comparte la infausta noticia del fallecimiento del joven Alexis Daniel Cid, quien resultó herido en un incidente ocurrido el 20 de abril de 2024 en la calle principal de la urbanización Costambar, en Puerto Plata. En este momento difícil, nuestros pensamientos están con la familia y amigos del joven fallecido. Confiamos en que las autoridades capturarán al homicida y harán que éste enfrente la ley por este condenable hecho. Por otro lado, en un incidente registrado en Villa Hermosa, provincia La Romana, un regidor del partido Fuerza del Pueblo, identificado como Leonardo Mercedes, alias El Africano, resultó herido con un arma blanca. Afortunadamente, se informa que se encuentra fuera de peligro. Según información preliminar, Mercedes fue atacado por un joven que aparentemente había estado en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas dirigido por él. A pesar de esta relación, el ataque ocurrió cerca del parque de la comunidad y no en las instalaciones del centro. Se ha señalado que Mercedes considera al agresor como un hijo. Tras el incidente, el regidor fue trasladado a la clínica Coral para recibir atención médica. Las autoridades correspondientes están investigando los detalles y circunstancias que rodean este incidente para esclarecer lo sucedido. Saludos, volvemos con una animalada más de la Policía Nacional en menos de 24 horas en el territorio nacional. Le presentamos una supuesta patrulla de la Policía Nacional atracando uniformado. Aparentemente se le llevan las prendas y otras pertenencias a una pareja que paran en un vehículo. Le hago una anécdota rápida a este país y le mando un mensaje claro, contundente a la Policía Nacional y un aviso a la magistrada Jenny Berenice para que abra los ojos. En la gestión de Cenas Rojas al frente de la DICRIN, Cenas Rojas, quien es el mentor del director actual de la Policía Nacional, el general Guzmán Peralta, hubo en Los Corrillos muchos cuentos y entre ellos, le digo uno, de la presunta venta por cubetas de la prenda que la DICRIN quitaba en la calle, que la llevaban presuntamente a Montepiedad a venderla. Y le doy dos nombres, Mayor Omar y Capitán El Torito, asistente y ayudante, el actual director de la Policía Nacional, Jenny. Investígate eso. Por cubetas presuntamente vendían las prendas que quitaba la DICRIN en la gestión de Cenas Rojas. ¿Qué podrían estar haciendo ahora que el jefe de ellos es el jefe de la policía? ¡Adiós! ¡Que reparta suerte! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video